TV Urbana te acerca a las noticias más relevantes. Forma parte de esta comunidad. Visita en YouTube TV Urbana, únete en Facebook a TV Urbana Noticias y síguenos en Twitter, arroba TV Urbana Noticias 1. Todos tenemos sueños, pero para convertir los sueños en realidad se necesita una gran cantidad de determinación, dedicación, autodisciplina y esfuerzo. Jessen Owen. Estas fueron las palabras de pequeñas de la comunidad del Potrerito para el alcalde municipal Oscar Domínguez Mercado, al hacerles entrega de apoyos para la zona sur de su comunidad. A usted señor presidente, en nombre de mi muy querida comunidad, le agradecemos por la ampliación del servicio eléctrico y la entrega de materiales escolares. Una vez más gracias por acordarse de esto a sus amigos. La mejora de 650 metros lineales, con la instalación de 13 postes a beneficio de poco más de 350 habitantes, quedó inaugurada. Pues la luz es muy indispensable para los hogares. En tanto, las escuelas recibieron mobiliario. En este aspecto, el apoyo continuará como lo refiriera el alcalde. Para este gobierno, al igual que para el gobierno del doctor Herubiel Ávila Villegas y del presidente Enrique Peña Nieto, nuestra prioridad es la educación. Y vamos a trabajar en las más de 170 instituciones educativas y estamos trabajando que tenemos en todo el municipio. Superación para la comunidad del Potrerito y las demás que componen al municipio, como lo expresara el representante del gobernador César Elizalde Gómez. Para TV Urbana Noticias, Laura Saldaña.